Música 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 No me dejes canoita, que mi mujer me espera con el chanquito en la cocina, no me dejes canoita que está fraude. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con el chanquito en la cocina, no me dejes canoita que está fraude. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con el chanquito en la cocina. No me dejes canoita. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con el chanquito en la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con el chanquito en la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con el chanquito en la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con el chanquito en la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con la cocina. No me dejes canoita, que mi mujer me espera con la cocina. Los viejos amigos siguen de protesta Veo sus figuras cantar y cantar El tiempo ha borrado sus rostros alegres Y me cantan penas que me han de evitar Y voy por la calle y en cada parada Cruza una mirada envejeciéndose Su débil corona de matices llena La casa de palos y allá mi niñez Vuelvo en cada copla que vuela en mi alma Solo mi corona muere en mi canción Sus recuerdos indios en el viento soplan Sobre las melenas de un sauceto y yo Quirete es mi alma montada en un pino Río de mi sangre que brota en tu piel Las calles de tierras que mis sueños pisan Mi corona reina de un amanecer Vuelvo en cada copla que vuela en el viento soplan Vuelvo en cada copla que vuela en el viento soplan Vuelvo en cada copla que vuela en el viento soplan Vuelvo en cada copla que vuela en el viento soplan Vuelvo en cada copla que vuela en el viento soplan Vuelvo en cada copla que vuela en el viento soplan muchas gracias por traernos este bonito cuadro de regalo a Liliana Escona, a Pablo y a los chicos especialmente. Celeste y Javier, que son los profes. Impresionante. Con este mismo cuadro inaugurábamos culturas costeras allá en las Tres Bocas. Que tengan suerte. Me está contando Divi, el día martes a las 10 de la mañana va a ser el desfile. Entonces, todas las personas, academias e instituciones que van a desfilar están convocados a la concentración que se va a realizar, Viviana, 9 y media. ¿Dónde? En el pasaje 4. 9 y media, entonces, las instituciones que van a desfilar en el pasaje 4. El desfile comenzaría a eso de las 10 de la mañana. Ah, el acto protacolar. Con la inauguración de la plaza. Después, iríamos al desfile. La plaza que quedó un espectáculo. Qué linda se ve la plaza de noche, especialmente con la iluminación. El saludo grande a todo el personal de obras y servicios públicos de la Municipalidad de Puerto de Vilelas. Se nota el trabajito cuando uno va llegando y de esa plaza quedó muy, pero muy bonita. Instituciones educativas y academias que van a desfilar están citados 9 y media en el pasaje 4. Así se va a realizar la concentración. Vamos a seguir compartiendo un momento con las academias locales. Esta vez, el baby Brassanelli que tiene su segunda parte. Veníamos con Malambo, baby. Para el cierre del Malambo. Ahora venimos con la muestra de su taller. Vamos a esperar un ratito que se preparen. Mientras tanto, les cuento que dentro de un ratito la música va a ser parte también de esta jornada. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. La música va a ser parte también de esta jornada. Vamos a tener a crecimiento la abuela chaqueña, la señora Gladys Goitia, la incendiada Cabure, jóvenes de la localidad que se juntaron, que dijeron, bueno, aprovechamos que es el cumpleaños de Vilelas para juntarnos. Y después el cierre con copados y con destellos, que la Tere se queda conmigo a bailar destellos. Hola, Tere. ¿Cómo estás? ¿Preparado, baby? Ah, y llamamos por favor a Neymick. Los esperamos detrás del escenario. Todo Neymick, me dijo Esteban, todo infantil, juvenil, prejuvenil, todo Neymick detrás del escenario. Ahora sí. Costumbres criollas. Baby Brassanelli sobre el escenario. Éxito, chicos, y el aplauso de ustedes.